¡Suscríbete al canal! ¿Qué hice? ¿Me está sacando porque estoy vestida con mandil? ¿Por qué me está sacando de esa forma violenta? A ver, ¿por qué me está sacando? ¿Yo qué hice? Si me iba a sentar a consumir. Porque traigo un mandil, por eso. Entonces, ¿por qué? Cuando vio la cámara, bajó de actitud, pero me sacó horrible. Y me dijo, sácate, no puedes estar aquí vendiendo porque traigo un mandil. Esto está aquí en el centro de Coyoacán. ¡Qué interesante la discriminación! A ver, y esto ya a mí, ya me dio muchísima curiosidad. ¿Cómo les parece esta historia? Me iba a tomar algo en lo que esperaba, unas cosas aquí en Coyoacán. Estoy aquí enfrente de este lugar que se llama... Fondo de la verdad... Italiano, ¿no? Entonces, como me vieron con este mandil, me trataron de sacar súper violentamente. Y eso es discriminación. Y como yo estoy una persona que le gusta investigar, voy a ir ahorita a hablar con un policía a ver qué me dicen. Seguiremos informando. El problema con la discriminación es que muchas personas no tienen la información suficiente para saber que es ilegal. Me da mucha rabia pensar que tantas mujeres que en su situación es vulnerable son tratadas de esta manera. El señor de este lugar me trató súper mal. ¿Ya decían algún extranjero, permiso? Sí, porque dijo ella. ¿Qué modos? Pues ya sabes. Pero solo falta que en tu propio país te va a disminar un extranjero. Mira, aquí llegan los extranjeros y se sienten... Y nadie, ¿eh? Ni de mexicanos a mexicanos. No, de nadie, obviamente. La discriminación no debe existir. Pero está peor. Y te puedes vestir como sea. Claro. Ser como seas. Y nadie te puede prohibir la entrega. Aquí México abren... Vienen de muertos de hambre de otros países. Porque así es, huyendo de la quema, de la política, de todo. Llegan aquí y aquí se les abre todas las puertas de todo. Pero ella no solo lo puede denunciar en redes sociales, también puede denunciarlo. ¿Qué es lo que dijo? Va a investigar con las autoridades en la Profeco. De repente, yo me acuerdo que había un restaurante en la Colonia Condesa, que no voy a decir el nombre, y las meseras que se sentían doctoras en filosofía, que trataban como si uno fuera a pedir limosna. Las desgraciadas extranjeras perniciosas... Amandititita, cuando fue con el policía, los policías le dijeron, no, pues es que este señor así trata a todo el mundo. Ah, ¿sí? Pues que cierre el restaurante. Pues sí, ¿cómo? No, pues ¿cómo que así trata todo el mundo? No hay que ir. Con razón está vacío, pues si trata mal a la clientela, pues no se va a parar ni una mosca. No, pues sí. Qué barbaridad. Pues ahí está lo que pasó con Amandititita. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!